Con motivo de buen fin, el Honorable Ayuntamiento de Guatabampo te invita a pasar a las oficinas de ingresos donde te otorgamos desde el 50 hasta un 75% de descuento en el recargo de tu impuesto predial así como facilidades de pago. Ven y visítanos los días 18, 19 y 20 de noviembre. Honorable Ayuntamiento de Guatabampo, juntos podemos. ¡Gracias!